Hola, hola, ¿cómo están? Feliz, feliz domingo 26, 26 de mayo, chicas, ya estamos a nada de que se nos acabe este mes. Ya estoy súper relajada porque Aurorita ya acabó su escuela, ya pasó a middle school, a secundaria. Estoy muy contenta, muchísimas gracias a todas por los hermosos comentarios que le pusieron a mi niña Aurorita, que ya estaba muy grande, que no se la creían cuánto había crecido. Pues imagínense cómo estoy yo de ver que mi niña ya pasa a secundaria, ya pasa a secundaria, chicas, que viene siendo sexto en México, pero bueno, hoy es domingo de andar paseando con la familia en la calle de compras, chicas, y no nada más vamos a ir de compras por gastar dinero, sino porque a mi Aurorita le faltan varios outfits para verano. Tiene nada más como dos, tres vestiditos y ya ven que próximamente nos vamos a ir de vacaciones, entonces pues hay que ir a comprarle su ropita, lo que le falta, si le hacen falta unas chanclitas o no. Ya más o menos vi ahí los outfits que tiene, porque ustedes saben, ahorita a esta edad, todo dejan bien rápido, cada año es nueva ropa, nueva ropa. Ya le compré esos trajes de baño y unas chanclitas para el agua, pero me faltan vestiditos como cuando vas a cenar en la noche. Y bueno, déjenme mostrarles la ropa que traigo, mi outfit. Este es mi outfit, espero que se logre ver bien. Últimamente estoy batallando mucho para mostrarles los outfits en el espejo, no sé si es por el sol, la temporada o qué pasa, ¿verdad? Pero bueno, traigo mi bolsa de verano, esta fue la que me regaló el Mochi, está bien bonita, ¡ay! se me manchó de aquí, es como blanca huesa y se mancha muy fácil. Miren, traigo este conjunto, déjenme ver, si me lo puedo hacer, este conjunto que es azulito, es blusa y short. Aquí está, este ya lo tengo como desde el año pasado, antepasado, me gusta mucho cómo se me ve. Y con alpargatas, alpargatas. También traigo unas chanquitas de perlitas ahí en la camioneta por si me llevo a cansar, pero quiero irme así, porque luego a veces uno ni se arregla, porque siempre está metido aquí en la casa, entonces, si voy a aprovechar para ir de compras con mi aurorita y con el Mochi, vamos a ir a Target, Walmart, no sé a dónde más, chicas, el Mochi también necesita una ropita y ya sé que me van a decir, ¡ah, Aurora, hay tiendas más bonitas! A nosotros nos gusta Target, nos gusta Walmart, la verdad no somos tan exigentes, miren, mi ropa siempre es de Shein, de Walmart, o sea, la verdad no soy tan exigente en ropa ni nada y pues de ahí nos vestimos, somos la familia Walmart, la familia Target, no se crean, igual y después empiezo a comprar vestidos más caros, la verdad me han salido promociones, bueno, no promociones, publicidad de Nostrom, no manchen, chicas, cada que le pico son vestidos bien bonitos, pero valen como 400, 500 dólares y yo digo, ¡ay, no! No, pues, o sea, si lo tuviera, sí, pero no, pero bueno, ¡vámonos! Ya andamos en el Target probándonos, están bonitos esos morados y yo me estoy probando estos de corazón. Pruébatelos de corazón, ¿no te gustan? Tengo unos de corazón. ¿Voltea? ¡Qué bonitos! Porque parecen de gato así. Un sombrero. Ya encontramos un vestidito que le gustara, este, y también en azulito, ahorita se lo va a probar, y miren, este conjuntito amarillito, también se le hizo bonito, así que ahorita que se lo pruebe. ¿Cuál es esa bebida? ¿La nueva? Sí, la nueva, el sombrero. Qué bonito este short, color fosforescente, yo tengo uno en negro, y miren, en amarillo, y luego están las blusitas. Miren, está bonito el conjuntito. Este verde, miren, está bien bonito, y en blanco, andamos en la colección como colorida, y este me gustó, miren. Este naranja me fascinó, no lo hallo. Este también está bonito, pero este me gusta más así, miren, con la bolsa y todo. Me gustó, pero sería un pecado comprar más, ¿no? Ya me mandaron de... Me mandaron de Copsi, no les he hecho el video, y de Shein también. Agarré estos tres para mí. A ver, ¿qué me queda y qué me gusta? ¿Verdad? Yo no necesito, me mandan mucho, pero me llamó mucho la atención estos colores. Está muy, muy bonito. Miren, este vale 30. Se me hizo muy lindo el color. Este vestido está espectacular y lo que le sigue, me recuerda mucho a uno que compré aquí en Target también. Les voy a poner la foto para que vean que sí, se parece. Pero este queda holgadito, no queda ajustado. Está ya mediano. No sé si así es como quede o agarré el S, pero me encanta el vuelo que tiene, miren. Está preciosísimo, me encanta. Por atrás, tiene la espalda descubierta. Yo traigo ahí bra, entonces me tendría que quitarlo y ponerme como unos así nada más. Pero está precioso. ¿Qué dicen? Está divino, divino, divino. ¿Cómo ven este? El color está espectacular, pero parece bata, ¿verdad? Parece bata. Está divino, divino. Miren, parece una batita. Este me súper fascinó, pero miren, me queda muy, muy grande. Se me cae de los lados. Apenas del M no había, pero me gustó mucho. Miren cómo se vería con las alpargatas y esto así. Está muy bonito. Muy, muy bonito. Pero me queda, me queda grande. Así que, si es que ya en target yo agarro eme, entonces no, este. Qué bonito se te ve el short y la blusa. Ella desde cuándo quería unas así ajustaditas. Ese me encantó, cómo se te ve. Y ya nada más falta el amarillito. Y el blanco, que es así, como... Qué bonito se te ve. Años de no venir al buffet chino. Está bien bueno. No años, meses. Está bien bueno. Esto me serví yo. Nunca puede faltar la pizza de los buffets. Está bien rica. De rosita andan los dos. Falté yo. Me hubiera puesto mi blusa rosa. Ya salimos de target y Aurora te dijo, mami, yo ya encontré todos mis outfits. Al ratito les muestro todo lo que compramos. Ya no fuimos a Walmart porque ella dice que ya. No le gusta mucho andar en las tiendas así que casi le supliqué y le dije, mi hijita, necesitamos ir por ropa. Y dijo, ok, mami, ok. Pero de verdad que no le gusta ir a las tiendas. Así que no es como su mami que a su mami le encanta andar en las tiendas. Aunque no de ropa, pero sí de decoración. Y ya nos venimos a Burlington. No por mí, sino por el Mochi. Aquí dijo que a lo mejor encontraba su pantalón blanco. Él quiere un pantalón blanco para ponerse en las vacaciones. Y miren lo que me encontré. No vine a esto, pero bueno, ya que el Mochi anda viendo su ropa, miren, me encontré estas jaboneras y valen $8.99, $7.99. Esta de perlas. Qué hermosa, $8.99 de una estrellita de mar. Estoy, a ver, $6.99, miren. ¿Y esta cuánto? $8.99. Estoy entre dos. Y esta, $8.99. Estoy entre estas dos. ¿Cuáles más les gustaron a ustedes? Esta también está bonita. A ver, entre estas tres. Porque este dorado es muy amarillo. Pero estoy entre estas tres. ¿Cuál se llevarían ustedes? Esta me hace ojitos, pero tiene esto plateadito. Y esta es doradita. Esta me encanta. Y es la más barata, ¿eh? A ver, ¿cuál se llevaría? No sé. Estoy viendo las cortinas de baño. Y esta me gustó para el baño de Aurorita. Miren, vale $12.99. ¿Saben que este año queríamos, pues, arreglarle el baño a Aurorita? Ay, chicas, pero la verdad no sé si vayamos a tener para arreglárselo. Ya después les voy a decir a dónde nos vamos de vacaciones en cuanto las termine de pagar. Porque las estoy pagando. Entonces, o eran vacaciones o era el baño de Aurorita. Ya después me van a entender cuando les diga. Pero estas me gustan como para darle un cambiecito. Y estoy pensando en... Si ahorita no puedo hacerle una transformación con el vidrio y todo. Pues, ponerle unas cortinas, pintarle su vanity. No sé, ponerle unos espejos bonitos y hacerle un cambio, ¿no? Para, pues, para no gastar. ¿Qué harían ustedes? ¿Se irían de vacaciones o harían un baño? Qué bonito cuadrito. Me gustó. $4.99. Me gustó como para el baño de Aurorita. Miren, es la tina que yo tengo. Me gustó. Oigan, qué bonitos cuadritos. Si ustedes van a tener un bebé, miren. Miren, qué hermoso cuadro. Y estos también. $4.89. Y miren este de elefantito. Como decorado de un circo, pero con colores pasteles. Vengan aquí a Burlington. Qué bonitas cosas. De verdad que esto sí se ve... Es que el marco lo dice todo, ¿verdad? Les digo que aquí hay cosas bien económicas. Miren esto. $6.19. Un cuadro. Y está... Pues está más o menos. Miren, estos están chiquitos. Y es de un paisaje. Bien barato. Fácil, fácil, fácil. Para hacer un set así de cuadros. Está muy bueno. Está muy barato. Me los llevaría. Pero nada más porque acabo de comprar los blancos de Target. Pero están preciosos, preciosos. Miren. Y acá hay una maceta celeste. Miren. Esta vale $8.49. Bien bonita. No, ustedes saben que yo amo lo celeste. Miren. Y el ratán este. $9.99. Y con dorado, ¿eh? ¿Qué hubo? Está muy bonito. Esas decoraciones, miren. Gritan. Aurora. Ay, miren. Ya hay campanas. Campanas para Christmas. Y nos venimos a Ross porque el Mochi no ha conseguido su pantalón. Están listos para lo que les voy a mostrar. Se van a morir. Miren nada más. Dios santo. Creo que tengo una ligera obsesión por los dispensadores de jabón. Pero estos dos se van conmigo. $5.99. Wow. Morí, morí, morí. O sea, quiero que vean esto. Morí lentamente. Miren qué preciosidad. Vale $20 dólares. Es un caminito de mesa. Para las que aún no han decorado o que siempre decoran de limones. Miren, está muy bonito. $79.99 por si andan buscando un árbol de limones. Miren, está grandote. Está grandote. Está muy bonito. Miren, es grande. Buenos días. Voy a hacerme un huevito con espinacas y verduritas. A mí no me gustan mucho las espinacas en el huevo. Ni en muchos lugares, pero se tratan de comer. para... Para... Usé 4 huevos porque es para Aurorita y para mí. Acuérdense que ya salió de vacaciones. ¡Ay! Aquí se le cayó un pedacito. Así quedó mi desayuno, miren, muy rico. Con una tortillita y el de mi aurorita con un pan. Ya la estoy esperando, miren, prendí una velita ahí para desayunar romántico. Miren cómo poco a poco se me va esponjando el cabello y haciendo chinito, ¿ok? Casi nunca, nunca me lo dejo así al natural, pero estaba pensando en comprarme una de esas cremas como de Garnier o no sé cuáles, que nada más le haces así y te lo deja chino. Déjenme en los comentarios quién tiene más o menos el cabello así como yo, que ni es ni chino ni lacio y que lo tienen maltratadón por el tinte y todo. A ver si se puede usar algo que no sea calor en su cabello. Y bueno, para que me lo dejen en los comentarios. Y yo pueda ver y hacerme cosas nuevas en el cabello. Voy a poner aquí la cámara para hacer un haul. ¡Ah! Un haul de las cositas que compramos ayer en Target. Y miren, esta maleta la conseguimos en Ross por $80, ¿sí? $79. Es maleta de las que van arriba, carry on, porque nosotros teníamos, Pedro y yo teníamos una, pero faltaba Aurorita porque la de Aurorita era como plasticosa, azul. Y la verdad, no le cabían muchas cosas y las de tela yo siento que les caben más. Vayan a Ross, hay muchas, muchas maletas por si ustedes necesitan, necesitan para viajar. Miren, esta faldita bien bonita. Aquí está. A ver si les dejo una foto de cómo se ve. Esta costó $20 dólares, pero creo que tenía el descuento. Es un conjuntito. Miren, este lo agarró Aurorita. Creo que no le tomé con este. Creo que no le tomé. Nada más con los shortsitos. Y la blusita costaba $20 también. O sea, se cuenta que el conjunto son $40, pero creo que estaban como al 30% de descuento. Miren, este creo que sí se lo vieron. Está bien bonito. Azulito. Chinitos. Bien bonitos. Este costó $22. $22 dólares. Agarró este shortsito Aurorita. Este creo que sí se lo vieron. Y este costó $25. Pero al pagarlo, creo que salió a $20. Y este short también lo compré a Aurorita. Para ella, este salió a $18. ¿Ok? También como a... Es que todo tenía descuento. Para mí, chicas, nada más me compré este vestido. Que se los modelé porque sí me fascinó. Mega fascinó. Aquí está. Está precioso. Este, yo dije, uy, voy a pagar $30 dólares. Pero no. De $30 me cobraron $22. $22. $21. Y dije, uy, ¿por qué no agarré el blanco o el negro? Porque estaban bien bonitos. Eso fue todo lo de ropa que compramos. Yo le ordené a Aurorita dos de los topsitos que le dieron. Que eran así como bodysuit. Se los ordené en línea porque el que se probó como que le quedaba... A mí me gustó cómo se le veía, pero ella dijo que se le veía muy ajustado. Entonces le agarré una talla mediana. Miren. Y también agarré estos dos. Estaban en descuento. $8 dólares cada uno de $10 a $8. Y se me hicieron súper bonitos. No sé si recuerdan que el año pasado yo compré unos como en $20 en Amazon. Y pues, ustedes saben que yo amo el azulito. O sea, lo amo, lo amo. Bueno, ya ustedes me conocen. Entonces apenas las vi. El año pasado no estaba el azul en Target. Así que... Bueno. Ay, ya me desanimé. Ya me desanimé. Los iré a regresar. No es el azul que a mí me gusta. Miren, es como un azul turquesa. Ay, no. Yo los quiero azul clarito. Yo estoy traumada con ese color. Señor, sí le compré la cortina a Aurorita. Sí se la compré para ponérsela en el baño. A ver si... No sé si ahorita se la puedo poner. Si no, en el siguiente vlog se los pongo, chicas. Porque pues este no creo que lo vaya... No vaya a ser video, no. En el siguiente video se los pongo. Ahorita creo que no voy a poder porque se cayó el tubo de la regadera. Y el mochi lo va a poner. Pero bueno, este $12.99. Y este es el celeste que me gusta. Este sí. Miren. Miren, este el jarrón es el mismo. Ay, ya sé. Estoy traumada. Estoy traumada, chicas. Estoy traumada, pero no me hagan caso. Y compré la conchita. La conchita. Esta yo la tenía pensado... Ay, es que me siento el cabello bien raro. La tenía pensado para el baño de abajo. O también para el baño de Aurorita. No sé. ¿Cómo creen que se debería? ¿Verdad? No sé. Y ahí tengo unos cuadritos azulitos, otros de pajaritos. Porque también me gustaron mucho unos cuadritos que estaban ahí, que no estaban tan caros. Costaban $5 dólares. Pero dije yo, ya tienes un montón de cuadros. ¿Para qué vas a gastar en eso? Y qué más, qué más. Ay, qué pasa el público en Ross. De verdad que estaba tentada a no traérmelos porque dije, no, Aurora, no lo necesitas. No debes de gastar. Para qué compras. Pero estaban preciosos. Preciosísimos. Y dije, no los vas a volver a encontrar. Los vas a volver a encontrar. $5.99. Este lo pondría en mi baño. Y pues a lo mejor no ahorita. Pero pues lo pondré en otoño. O en Navidad. O no sé, chicas. Pero de verdad que fueron piezas que de esas que tú sabes que no las vas a volver a encontrar. Y que están preciosas. Y a $5.99. O sea, pueden creerlo. $5.99. Estos dispensadores de jabón en Home Goods ya están como a $12 dólares o $10 dólares. Entonces me compré dos por uno. ¡Ay! Están preciosos. Corran al Ross por los suyos. Y si se los compran, me ponen ahí abajo. Aurora, ya fui por ellos y me los compré. Bueno, pues esto fue todo. Esto fue todo. Ya me senté aquí para platicar con ustedes. Y no sé. Tengo como que las ganas. De hecho, desde hace dos meses quería platicarles de esta muchacha. Que ha hecho en mí... Así como ustedes me ven a mí y les gusta y dicen que yo les inspiro. Mucho amor y que les inspiro a superarse. Hay una muchacha mexicana. No es de Monterrey. Al final... Ahorita les digo dónde es. Primero les voy a decir qué es lo que ha hecho en mí. Ella hace videos de YouTube. Y creo que no sabe que la veo. Porque nunca la he escrito. Pero yo la conocí a ella creo que en el 2021. Cuando fue un año muy, muy difícil para mí. Ustedes saben. ¿Se acuerdan? Que no se me dio lo que tanto estábamos buscando. El tratamiento de fertilidad. Había muchos canales que trataron de destruirme. Me trataron de enlodar mi nombre. Como les digo, ella no sabe que la veo. Ni siquiera sabe que voy a hacer este video. Pero me nació del corazón. Porque yo veo a ella de verdad luchar por sus sueños. Contra viento y marea. De verdad que se la ha rifado con todo lo que hace. Tiene un esposo que trabaja y la mantiene. Pero pues ella también aporta para poder hacer muchos, pues, muchos de sus gustos, ¿no? Y yo veo que no para. Y a mí ella fue una de las personas que me levantó y me daba ánimos cuando yo estaba deprimida. Gracias a Dios esa depresión ya no está. Pero hace dos meses yo vi un video de ella. Y desde hace esos dos meses yo iba a hacer este video. Pero pasó lo de Romeo. Que ya no pude. Y diciendo que pues ella estaba muy triste. Que ya no podía más. Que pues la criticaban mucho. Que le decían, haz esto en tu casa. Haz esto otro. ¿Por qué no haces esto? Y que nunca nada era suficiente, pues, para las personas que la veían. Se me achicó mi corazón y dije, Si tú supieras lo que inspiras en muchas de nosotras, incluyéndome a mí. Yo sé que duele. Yo sé que duele cuando las personas no... Pues nada más te están criticando, ¿verdad? O sea, yo lo estoy viviendo. Pero yo te digo ahorita, o sea, yo te veo con un potencial, Jackie. De verdad, muy grande. Ella se llama Jackie. Yo creo que ya van a saber de quién es. Ella tiene un canal. Y de verdad que les digo, vayan a verla. Vayan a conocerla. No para. Es como hiperactiva. Ella se llama Jamarellis. Jamarellis Vlogs. Jamarellis, mi hogar, mi casa, algo así. Yo nomás le pongo Jamarellis y me salen sus videos. Tiene tres niños. Un esposo que la adora. Ella es bien luchadora. De verdad, quiero decirte que vas por... No sé si por un buen camino o no. Yo la verdad te veo llegar muy alto. Y espero de todo corazón que algún día tengas ese canal con muchas vistas. Para que te dé mucho dinero. Y puedas hacer tu casa como tú tanto la quieres. Ella tiene tantos sueños de agrandar. De remodelar su cocina. De cambiar el piso. Muchas cosas. Y ella sabe que lo va a hacer. Lo tiene en su mente. Pero está trabajando para eso. Y la gente a cada rato le dice. Hace esto y hace esto. Y eso no se ve bien. Y eso no se ve bien. Y pues ella quisiera hacer tantas cosas. Bueno, a lo que yo veo, ¿verdad? A lo que yo veo en videos. Pero me encantan tus videos, Jamarellis. De verdad, Jackie. Me encantan. Son una vitamina para el alma. Una vitamina. Apenas ando yo como medio deprimida, chico palada. Y pongo un video tuyo y digo. Wow, esta mujer tiene. Y vas a llegar bien lejos. Yo sé que vas a llegar bien lejos. Así que todas mis bellezas. Si les gustaría ir a apoyar a esta mujer. Que no para. No van a encontrar en ella perfección. Porque no. Ella misma lo dice. Pero de verdad que se la rifa. Todo el día hace y deshace. Y se inventa una cosa y otra. Es mexicana. Es de Guatabango. Guatabango. Sí, Guatabango. Algo así. Se llama siempre. Lo dice Guatabango, Guatabango. Y de verdad que... No, no, no. Me encanta tu canal. Me encanta tu familia. Me encanta tu vibra. Vayan a apoyarla. Y si van a apoyarla. Le dicen. Vengo del canal de Aurora. Vengo del canal de Aurora. Aquí despido este vlog. Porque hoy es lunes. Son las 3.30. 3.32. Ahí ya me mandó un mensaje en el mochito. Ahorita le contesto. Lo voy a editar para que hoy mismo lunes lo puedan ver. ¿Ok? Las quiero mucho. Besos y bendiciones. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.